Vamos a tomar contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Marco Mecina desde Fiscalía. Buenos días Marco, ¿cómo estás? Marco, ¿nos escuchás? Bueno, estamos ahí tratando de corroborar el sonido. Vamos a enseguida comentarles justamente más avances en la investigación, sobre todo en el día de hoy donde va a comenzar el cotejo de los arrestos óseos en Córdoba, como lo habíamos mencionado también, otros detalles que tienen que ver con la marcha que se convocó en el día de ayer pidiendo justamente por parte de Gloria Romero, la madre de Cecilia, esta solicitud de no entregar esta prisión domiciliaria al patrimonio y especialmente a Emerenciano. En breve vamos a compartir también otra información, esto tiene que ver con el pedido de declaración de los abogados, de los psicólogos, digo bien, me corrijo. Ahí estamos Marco, ¿nos escuchás? Marco. Bueno, continuamos. Sí, Silvana, te escucho. Adelante vos. Hola Silvana, buenas tardes para vos, buenas tardes José y para toda la audiencia del noreste argentino. Aquí estamos en la Fiscalía de Avenida 9 de Julio, al 240 aproximadamente, la capital de la provincia del Chaco. Una Fiscalía de Investigaciones Penales que en la jornada del día de hoy, en esta nueva semana de investigación, en este día lunes, ha amanecido adornada completamente por muchos más carteles de pedido de justicia. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se ha realizado justamente una marcha aquí en torno a esta Fiscalía, una marcha que ha salido desde este lugar hacia la Casa de Gobierno de la provincia del Chaco. Una marcha que se dio y salió así de último momento, teniendo en cuenta de que no había sido convocada durante ninguno de los días previos, en ninguna de las jornadas anteriores a esta marcha que se dio finalmente el día domingo. Solamente Gloria Romero, la mamá de Cecilia, había anticipado algo a través de sus redes sociales, pero fue muy poca la difusión que se dio justamente por esta marcha. Sin embargo, la gente vino igual, no en gran medida como las marchas anteriores, aquellas que se han realizado allí en la Plaza 25 de Mayo y también la que se ha realizado en el Puente Interprovincial Chaco Corrientes. Pero sí la gente se acercó y, por supuesto, ha dejado plasmado su mensaje aquí, en las rejas de contención de esta Fiscalía de Investigaciones. Reja que hoy ya cuenta con muchos más carteles de pedido de justicia por Cecilia y, además, muchos más colores rosas, por ejemplo. Les voy a estar mostrando lo que son las telas vegetales que se han colgado, ¿no? No solamente aquí en la Fiscalía de Investigaciones Penales, sino también en muchos de los entornos. Por ejemplo, hay árboles que tienen también estas cintas rosadas. Pero bueno, decíamos y vamos lo que es netamente a la información del expediente y netamente judicial, Silvana. Vos sabés que en la mañana del día lunes de este día de hoy ha sido una mañana, una jornada muy importante, teniendo en cuenta de que a las 10 de la mañana comenzó el cotejo de ADN de los huesos de estos restos óseos encontrados en el río Tragadero, oportunamente, el 20 de junio, cuando se había realizado el rastrillaje allí por ese río que pasa tan cercano a la chanchería, a este campo de la Ocena. Bueno, esos huesos comenzaron a ser peritados en el día de hoy. Más que peritados, comenzaron a ser justamente cotejados con los ADN, tanto de Gloria Romero, de la mamá, como de Ángela, de la hermana de Cecilia, ¿no? Así que a partir de 20, 25, 30 días, tal vez eso no lo sabemos, estos resultados nos van a dar a ciencia cierta si son los restos o no de Cecilia. Todo hace presumir de que sí, teniendo en cuenta de que al lado de esos restos óseos, en el río Tragadero, se han encontrado también el crucifijo, el dije que utilizaba Cecilia. Esa es una de las novedades más importantes de esta jornada del día de hoy. Este cotejo ADN ha comenzado a realizarse en la provincia de Córdoba. Recuerden ustedes que la semana pasada la doctora Anilia Velázquez ha llevado justamente en persona a estos restos óseos allí hasta la provincia de Córdoba para ser presentadas ante el equipo de antropólogas de esa provincia. Pero bueno, hemos podido dialogar en la mañana del día de hoy con Gloria Romero, que se ha acercado justamente hasta aquí a esta fiscalía, para poder interiorizarse acerca del trabajo que está realizando el equipo fiscal y que los propios fiscales en persona le cuenten a Gloria aquellas medidas y aquellas diligencias que se están realizando con respecto a esa causa. Gloria Romero estuvo acompañada de sus abogados creyentes. Estamos hablando del doctor Gustavo Brién y del doctor Juan Arrejín. Ellos dos estuvieron presentes acompañando, obviamente, aquí a Gloria Romero. Pero vamos a escuchar, compañeros, si les parece, a Gloria Romero y a Gustavo Brién, que han dialogado con nosotros en la mañana del día de hoy, aquí a la salida de la fiscalía. Y después venimos con más novedades y más detalles. Adelante, Marco. Otras cosas con ese acto procesal en el día de hoy. Así que a partir de este momento supongo que serán citados. Y es importante porque van a aportar elementos que aclaran alguna situación, sobre todo respecto del trato y el tipo de tratamiento que hacían. ¿Qué buscan con esto, doctor, con estas situaciones? Y hay cuestiones que desde la querella y de la fiscalía estamos intentando acreditar. Y es importante a partir de ahora que con el relevo del secreto profesional puedan aportar algunas cuestiones del tratamiento que hacían. Temas propios de la pareja, cuestiones de relación, un tema en particular con hechos de violencia y otros factores que esperemos primero que se plamen en el expediente para luego hacerlo público. La domiciliaria el miércoles se va a saber. O sea, que no lo van a... no lo vamos a bancar, vamos a estar ahí. O sea, ellos están más seguros en la cárcel que en la domiciliaria. Vamos a estar ahí y va a ser un problema para todos los vecinos y para toda la gente de alrededor. Porque no es justo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hemorroides no tengo que estar en la domiciliaria. No, son pavadas lo que tienen. Bueno, doctor, se inicia hoy una de las pruebas tal vez más importantes que es justamente la que se va a desarrollar en la provincia de Córdoba con los restos óseos encontrados en el tragadero. Bueno, sí, fuimos notificados ya a la apertura de esa diligencia, así que a partir de hoy empieza a correr la cuenta regresiva y esperemos que esté el estudio lo antes posible. En teoría tenemos que esperar entre 30 a 40 días, pero bueno, esperemos que pueda ser antes. La esperanza de que el ADN dé, porque si no empiezan con el tema, si no hay cuerpo no hay delito, no hay un certificado de función, no hay un informe forense, empiezan con eso. Y me hacen acordar cuando mi yerno, que a todo el mundo le molesta que diga mi yerno, pero por un año fue mi yerno, que decía, si no hay cuerpo no hay delito, si no hay papeles no hay delito, nega, nega, nega. Pero chicos, chicos, acá negan todo. Bien, ahí compartíamos entonces este informe de esta mañana, Marco. Gracias por estos detalles. Ahora, contanos, vamos a también tener más información con respecto a lo que va a continuar, sobre todo con los restos óseos que se han encontrado este último día viernes. ¿Esto es así? Sí, exactamente, Silvana. Bueno, en esta, a ver, estos huesos, estos restos óseos que han sido encontrados también en el río Tragadero, en el último rastrillaje que se ha realizado el día viernes, no exactamente en el mismo lugar que han rastrillado el 20 de junio, sino unos 175 metros más río abajo del río Tragadero, en donde también encontraron restos óseos. Se presume, por lo menos por la información preliminar que ha dado, por lo menos el Instituto Médico de Ciencias Forenses de la provincia del Chaco, que se tratarían de restos óseos de animales. Pero obviamente hay que, todo esto hay que peritarlo, lo van a comenzar a peritar en las próximas horas aquí en el INSIF, en un informe preliminar justamente que van a dar los médicos forenses de aquí de la provincia del Chaco. En caso de que tengan algún tipo de duda con alguno de las partes o de los restos óseos que han encontrado el día viernes, ahí sí se van a remitir nuevamente a la provincia de Córdoba, como lo hicieron con los restos óseos y huesos anteriores. Que han encontrado justamente aquí en el río Tragadero. Pero lo cierto es que en las próximas horas van a comenzar con ese peritaje para determinar a ver si hay algún hueso o algún resto humano. Hay que tener en cuenta que estos huesos también son signos o tienen signos de haber sido quemados estos restos que encontraron el día viernes. Así que bueno, solamente resta esperar. Y dos informaciones de último momento, Silvana. Quiero comentarles cómo ha quedado, permítanme leerles, cómo ha quedado las defensas de los principales imputados, sobre todo de la familia Sena, ¿no? Porque mucho se habló recién, bueno, estábamos escuchando la palabra de José que estaba dialogando con uno de los abogados. A ver, las defensas quedarían de la siguiente manera. A César Sena lo va a estar representando Ricardo Zuna. Esto ya lo sabemos como viene siendo hasta el principio o desde, por lo menos, desde los albores de esta investigación después de lo que fue la defensa de Juan Díaz. A Marcela Acuña lo va a estar representando Rocío Fernández. Rocío Fernández es una abogada particular que estaría asumiendo la defensa de Marcela Acuña en las próximas horas. Y la defensa de Merenciano Sena va a estar a cargo de Ricardo Zuna y de su socio Boniardi, que es el socio que acaba de dialogar justamente con José que escuchábamos su palabra aquí en Noticiero 9. Y además nos han confirmado hace minutos nada más desde el equipo fiscal que las audiencias en el juzgado de garantías, audiencias que surgieron, ¿no? Después de la oposición que ha realizado el anterior defensón de Marcela y Merenciano. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Saife para evitar justamente su prisión preventiva. Una audiencia que se iba a realizar el miércoles 12 para uno de los imputados y el jueves 13 para otro de los imputados. Es decir, miércoles iba a pasar Marcela Acuña, jueves iba a pasar Merenciano por esta audiencia aquí en el juzgado de garantías número 2. Las dos nos han comentado, nos han confirmado desde el equipo fiscal que han sido suspendidas. Ambas audiencias por el momento están suspendidas. Tenemos entendido que hasta después de lo que va a ser el receso judicial. Así que atención con este tema. Vamos a estar averiguando más, vamos a seguir muy de cerca. Pero en principio lo que me acaba de confirmar el equipo fiscal es que ambas audiencias de este 12 y 13 de julio con respecto a la oposición de las prisiones preventivas que ha sido presentada oportunamente por el doctor Juan Carlos Saife han sido suspendidas por el momento. Bien. Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo este contacto y todas estas actualizaciones por el momento y seguramente que estamos en contacto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y esta noche en Noticiero 9 Central a las 20, mucha más información porque tenemos muchos detalles y detalles del expediente también para compartir con todos. Así será, así será. Gracias, Marco. Bueno, ahí estábamos con nuestro compañero Marco Mecina desde el móvil, en vivo y en directo desde Ficalía con todas estas actualizaciones.